La Fiscalía General de la República, FGR, actualizó información sobre la investigación en contra de la conductora televisiva Inés Gómez Monti y su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por quienes giró órdenes de aprehensión por lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos personajes tienen ficha roja de Interpol, por lo que son buscados en 190 países. Inés Gómez Monti y Álvarez Puga serían líderes, según la FGR, de una organización criminal compuesta por personas físicas y morales que simularon y ocultaron operaciones, bajaron cargas tributarias y dificultaron rastreo de recursos, por lo que se les giraron órdenes de aprehensión. Los sospechosos habrían lucrado con los centros federales de readaptación social. La investigación de la FGR identificó operaciones por 2.950 millones de pesos. Además de las órdenes de aprehensión en México, la FGR solicitó ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ya que desde septiembre de 2021 se habló sobre la supuesta huina al extranjero por parte de Inés Gómez Monti y Álvarez Puga. Con esta orden de aprehensión Inés Gómez Monti y Álvarez Puga podrían ser detenidos en cualquier momento. Gracias.